Luego de ser detenido el pasado viernes en Sinaloa, el gobierno de los Estados Unidos de América indicó que va por el decomiso de propiedades del narcotraficante Rafael Caro Quintero, la mayoría ubicadas en el municipio de Zapopan. En un oficio del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, se destaca que una de las propiedades se ubica en la calle Paseo de los Virreyes, en el fraccionamiento biouniversitario de Zapopan. Una más se localiza en la avenida Melchor Ocampo, fraccionamiento Mercado de Abastos Norte, Mercado El Campesino. Otra más se encuentra en calle Sagitario, fraccionamiento y residencia de Arboledas, mientras que una más se ubica en la calle Luigi Pirandelli, fraccionamiento Vallarta Universidad. En el documento de 17 hojas, el gobierno de la Unión Americana indica que buscará el decomiso de acuerdo al título 21 del Código de los Estados Unidos, sección 853, que establece que cualquier persona condenada por el delito de narcotráfico se confiscará cualquier propiedad que derive de cualquier producto obtenido, directa o indirectamente, como resultado de dicho delito. Además, la Embajada de Estados Unidos en México publicó una alerta de viaja para los ciudadanos que se encuentran o planean viajar a Sinaloa y Sonora, esto tras la captura de Rafael Caro Quintero, lo anterior debido a que existe la posibilidad de enfrentamientos entre organizaciones criminales y las fuerzas de seguridad mexicanas en Sinaloa, por lo que se solicitó mantener la cautela debido a los asesinatos de organizaciones que pueden provocar que los transeútes resulten heridos o muertos. reportó Aldo González.